hola qué tal muy buenas tardes menos otra vez más otro vídeo es el horóscopo para el signo de acuario para las una quincena del mes de noviembre vamos a ver acuario que es lo que viene para ti con respecto al amor la relación hace la pareja con relación a tu ex es que te dicen algo sobre todo qué consejo te dan las cartas para este tipo de situación y también te recuerdo que puedes llegar a conectar con el mensaje con este vídeo o igual si no conectas del todo o si quieres ampliar tu lectura puedes buscar tus siglos en la descripción de este vídeo no sólo mucho el coqueteo no sólo mucho la pasión no sólo mucho de alguien alguna amistad alguna amistad siento que o ya tienes alguien siento que ya tienes a alguien especial ok y que esta persona no solamente es un amigo o una amiga cualquiera sino es una persona muy especial porque viene como que viene de un amor de pasado o viene de una relación del pasado sobre todo de vidas pasadas es una persona con quien tienes muchísima química es una persona con quien te gusta coquetear hay como mucha pasión en ese sentido y de alguna forma siento que sí son un poco diferentes porque me habla mucho de colores mira aquí este personaje si te fijas en todos los lados excepto esto de hecho ahorita voy para allá excepto esta excepto esta perdón esta carta las las otras cuatro cartas tienen parejas pero cada una de ellas si te fijas aquí tienen esta persona que tiene ropa esta no tiene ropa este tiene de color rojo este tiene el color blanco ese tiene un poquito más blanco más claro y como más café y este personaje tiene como amarillito blanco beige y este personaje tiene ropa azul y aparte que este personaje es un ángel y este es como un ser humano entonces aquí lo que nos habla es de que son personas como muy muy opuestas pero a la vez como que son complemento que yo siento que alguna forma eres acuario yo siento que estás conociendo a alguien de fuego ya sea que tenga fuego en luna solo ascendente quizás marte o venus también que son como las energías de expresión sexual esas últimas dos que nos habla mucho de la pasión hay mucha pasión hay mucha atracción sobre todo con respecto a esta persona si no le has conocido aún siento que en este periodo en el que estás viendo el vídeo o cuando sea la fecha del vídeo conocer a alguien especial nos habla mucho de una persona como si una persona muy romántica o vas a estar como muy romántico muy romántica con respecto a esta persona que nos habla también de niños de ángeles siento que tienen como muy buen sentido del humor son personas como muy o sea va a estar dando unas relaciones como muy de cómo decirlo muy de inocencia muy de risas muy de jugueteo muy de coqueteo muy de hacer cosas como que va a haber una es que no sé cómo explicarlo es una serie es una alegría inocente no es una no es una seriedad como aburrida no va a haber como mucha energía juvenil una energía muy de de niños jugando vaya se van a divertir que van a aprender que van a de alguna forma van a seguir creciendo juntos o empezar a crecer juntos aquí nos habla mucho energía de angelitos energía de angelitos de niños también esta capacidad de niños nos habla mucho también de energía de niños vaya o de angelitos pues está relacionado también con la creatividad puede ser y también con la fertilidad y en este caso quizás no sea una fertilidad vaya física pero sí que van a crear muchas cosas van a crear proyectos van a crear herramientas o van a crear ciertas situaciones bastante positivas para ustedes todos es como ir creando las bases para que esa relación que quizás ustedes quieren tener o que tú quieres tener acuario se empieza a manifestar o empieza como agarrar forma como va a ser moldeando no a esta persona pero sí como que lo que vayan teniendo puede ser moldeando te dicen esta persona puede ser indicada es link es la indicada digo cada persona es indicada en algún momento de tu vida porque de alguna forma le atrajiste no pero en este caso yo siento que es una energía muy 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 bonito que está llegando a tu vida acuario sobre todo porque es una persona que viene a ayudarte a crecer a aprender es una persona que viene a ayudarte también a algo relacionado con el pasado quizás una persona mayor tuvo o sea una persona con muchísima sabiduría es una persona también con muchísima luz con mucho conocimiento y sabiduría no es tanto una luz espiritual es más como una persona que sabe mucho que sabe mucho de su carrera que sabe mucho de cosas de cultura general que sabe mucho de caricaturas de anime de juegos que sabe mucho de en algún área que le apasiona es una persona también muy apasionada y eso te va a gustar porque de alguna forma van a compartir ciertos gustos en común no todos los gustos los van a compartir pero sí que va a haber algunas situaciones ahí medio que van a compartir y sobre todo donde se van a poder enganchar mutuamente y van a compartir esas pasiones yo siento que hay como decirlo como que hay mucha atracción entre ustedes dos mucha energía también fuerte como de fuego y por eso siento acuario que estás atrayendo alguien de fuego porque es como tu complemento es como con quien más conectas y sobre todo te habla mucho de esta relación que puedes estar teniendo que no veo relación pero si veo un comienzo muy muy divertido un comienzo muy atrevido un comienzo muy como espontáneo pero que se va a estar dando como poco poquito y que incluso en el momento se va a tornar muy íntimo no veo situaciones sexuales todavía pero sí que hay una situación de con estas dos cartas los de hecho las tres cartas nos habla mucho de ese contacto físico como que va a haber mucho contacto físico a ver muchos besos abrazos toqueteos acercamientos como el oler el conocer a través del cuerpo el conocer a través de la vibración el conocer a través también de la como del olor de la de la esencia de la otra persona del de león sí de cómo le huele el cabello de cómo huele su perfume de cómo este de cómo huele su boca incluso cuando habla situaciones que de alguna forma te van a empezar a traer más como físicamente no ahora una traducción más física y esto te va a ayudar mucho obviamente como a ir sentando las bases para una posible relación o una relación de amistad con derechos o algo más interesante pero sí siento que viene alguien especial a tu vida acuario donde te hablan como de de aceptar como de trabajar mucho la aceptación trabajar mucho el entendimiento de la otra persona el entendimiento de su propia historia de su propio pasado y sobre todo dejarte llevar dejarte llevar por el romanticismo no bloquearte no tener miedo trabajar mucho tu seguridad y sobre todo lo que tú quieres en esta en este momento lo que te están diciendo que es cierto puedes tener algo bonito pero si tú no quieres pareja pues claro que todo esto aunque pudiera llegar a pasar pues simplemente no va a pasar porque tú no quieres vivir esta etapa de tu vida y estás en todo tu derecho de decidir si no quieres pareja en este momento lo que sí te están diciendo es que si quieres pareja si es probable que conozcas a alguien con quien puedas desarrollarte ok consejos mucha comunicación mucha química y sobre todo mucho trabajo en la seguridad de como el acercamiento como el acercamiento como el tener más momentos íntimos conocer más a la persona y sobre todo tratar de acercarte más en el sentido físico más no sexual ojo hay una diferencia ok más que nada como ir buscando ese contacto de decir yo estoy aquí es como esa parte de de decirle a la otra persona estoy aquí te quiero te abrazo existo yo existo ok tanto el toqueteo entre la otra persona como entre tú siento que van a como ir evolucionando oír como pasando la segunda base o tercera base a comenzar lo que realmente no es como va a haber un cambio progresivo hasta que si en algún momento quizás lleguen a los besos o llegan también a la parte sexual pero tienen como que ver esa esa química primero tienen que ir desarrollando esa química y sobre todo nos habla mucho de tener paciencia si te dicen están como muy bendecidos en el hecho de que ustedes no se conozcan y de que ustedes dos sobre todo ojo no es cualquier persona la que va a llegar a tu vida o la que está en tu vida es alguien con quien tienes química con quien hay coqueteo con quien hay crecimiento influyes y empiezas a tener problemas con esta persona esta persona obviamente que no es aquí como para para que no se confundan es si la relación que tienes con esa persona permite que siga fluyendo entonces si es esta persona de la que estoy hablando si no permite que siga fluyendo la situación entonces no es porque lo que dicen esta persona si puede ser por lo que te dice hay un desarrollo de la relación hay una evolución en la relación y si no se puede crecer evolucionar en esa relación o incluso si hay violencia o hay una situación tóxica entonces no es esta persona de la que se habla la lectura hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego gracias